Entre la feria, los juegos, las playas y los balnearios, los salvadoreños disfrutan de las vacaciones agustinas. Pero mientras muchos disfrutan, hay hombres y mujeres que prestan sus servicios para proteger la vida de los vacacionistas. Pues nosotros tenemos este turno rotativo de 48 horas. Nosotros salimos, tenemos ya dos días de estar acá con este, salimos el día de mañana y cuando no hay movimiento de emergencia, nosotros siempre estamos en constante monitoreo, revisando equipos, revisando a la gente. Cuando ellos salen a disfrutar muchas veces, desgraciadamente sucede algo en sus propiedades y uno está ahí para poderlos auxiliar. Las desgracias y los accidentes no conocen de tiempos libres o de feriados. Por tal razón, las emergencias más atendidas por los voluntarios son Los accidentes de tránsito En lo que va de estas vacaciones, el recuento de emergencias atendidas es Ellas, creo las más frecuentes, se han detendido varios accidentes de tránsito. Desafortunadamente se han quemado alrededor de tres viviendas en lo que va del periodo. De hecho, ayer se quemó una que estuvo bastante, este, este, bueno el incendio, bueno decimos nosotros. Este, aquí en San Marcos se le quemó todo desgraciadamente a los, a los habitantes de la, de la vivienda que estaba con llave a la hora que nosotros llegamos. Sin importar el día, la hora, la época y el tiempo, el cuerpo de bomberos vela por la seguridad de nuestras familias y de nuestros hogares. Lo hace en silencio y con disciplina. Todo para que podamos disfrutar de nuestras fiestas en paz y tranquilidad. Con imágenes de Carlos Benavides, este es un reporte de Víctor Mengíbar.